Yo no creía que existía una rivalidad y espero que sea una rivalidad sana entre Chile y Perú pero ya yo he visto muchos vídeos donde los políticos chilenos cuando ven que Perú está avanzando en algo ellos como que le molestan Hola que tal mi gente por aquí Cineco trayéndote otra reacción más este vídeo viene gracias al canal Luis Centurión mírenlo por aquí recuerden ir a su canal y seguirlo y ver sus vídeos porque de él es que yo saco estos vídeos te voy a dejar el link de su canal aquí debajo este vídeo se llama Prensa Chilena advierte que Perú es el nuevo gigante verde de Latinoamérica señores y también vamos a dar una pequeña opinión y vamos a ver de qué se trata el vídeo que el título está muy interesante recuerden apoyar este canal solamente dejando un comentario dejando su like y suscribiéndose si gustan también te dejo mis redes sociales por aquí para que vayas a seguirme así que ya tu chave vamos allá en el competitivo mundo de las exportaciones agrícolas la lucha por la supremacía no sólo se juega en términos de cantidad sino también de adaptabilidad y aprovechamiento de los recursos disponibles en este contexto la prensa chilena ha advertido que Perú está emergiendo como un fuerte competidor en el mercado de agroexportación y que podría superar a Chile en los próximos años este fenómeno no sólo resalta la importancia del sector agrícola en la economía de ambos países sino también la capacidad de adaptación y transformación que Perú ha demostrado al convertir extensas áreas de desierto en zonas altamente productivas en este análisis exploraremos cómo Perú ha logrado esta transformación agroindustrial examinando los factores clave que han impulsado su éxito y su rivalidad con Chile en la arena de la agroexportación o sea que según este vídeo dice que en el 2027 entonces Perú superará Chile ¿no? Uno de los aspectos más notables de la expansión agroindustrial de Perú es su capacidad para transformar zonas de desierto en tierras cultivables altamente productivas La prensa chilena ha reconocido el avance de Perú en la exportación de arándanos, uvas de mesa y paltas relegando a Chile de su posición líder en estas categorías Esta transformación ha sido posible gracias a una serie de factores interconectados que han impulsado el éxito de la agroexportación peruana Claro, como vimos el otro día en un vídeo de un canal de la peruanidad creo que era que el clima aporta muchísimo a lo que tiene que ver con el cultivo en Perú y eso es muy bueno Ventajas climáticas y disponibilidad de agua La costa peruana presenta características climáticas únicas que la asemejan a un invernadero natural Este clima favorable permite una producción constante durante todo el año lo que ha sido un factor crucial para el crecimiento constante de las exportaciones agrícolas en Perú Además, la disponibilidad de agua ha sido un recurso fundamental para el desarrollo agrícola en Perú A diferencia de Chile, donde la privatización del agua ha llevado a una explotación insostenible Perú ha mantenido un enfoque más sostenible en la gestión de este recurso vital Diversificación de cultivos y especies genéticas La estrategia de diversificación de cultivos ha sido un motor clave en el éxito de las exportaciones agrícolas peruanas Perú ha ampliado su cartera de productos agrícolas exportables incluyendo uvas de mesa, arándanos, espárragos y quínua, entre otros Además, ha incursionado en productos que históricamente se han destacado en Chile, como las cerezas Esta apertura a la diversificación ha permitido a Perú explorar nuevas oportunidades de mercado y reducir su dependencia de un solo producto Inversión en tecnología e innovación La inversión en tecnología y la innovación en prácticas agrícolas han sido pilares fundamentales en la transformación de los desiertos peruanos en zonas altamente productivas La aplicación de técnicas modernas de cultivo, como sistemas de riego eficientes y técnicas de fertilización ha permitido a los agricultores peruanos optimizar sus rendimientos y calidad de productos Además, la introducción de nuevas especies genéticas adaptadas a las condiciones locales ha aumentado la productividad y la resistencia de los cultivos Rivalidad agroexportadora entre Perú y Chile La rivalidad agroexportadora entre Perú y Chile ha sido evidente en la evolución de sus exportaciones agrícolas En los últimos años, Perú ha logrado no solo alcanzar a Chile, sino superarlo en varias categorías clave Esta competencia ha sido impulsada por varios factores destacando la capacidad de adaptación de Perú y las limitaciones que enfrenta Chile en términos de recursos naturales y políticas agrícolas Todas estas condiciones han llevado a Perú a superar en pocos años a Chile en tres productos estrella Señores, vemos que la naturaleza está a favor de Perú y parece que se le ha ido a Chile Porque Perú está sobresaliendo en muchísimas cosas importantes, señores Arándanos, uva de mesa y paltas El caso de los arándanos es probablemente el más impactante En el año 2004, Chile pasó a Canadá, convirtiéndose en el principal exportador del mundo Perú comenzaba tímidamente a introducir las primeras cepas con una genética distinta que les permitió contar con este fruto en un clima en que tradicionalmente no crecía En 2013, Perú ingresa al ranking de los top 10 de exportación mundial el cual era dominado por lejos por Chile con 440 millones de dólares anuales de envíos Sin embargo, las inversiones que comenzaron a aparecer en Perú tanto en riego, infraestructura como de inversionistas interesados fue necesario tan solo 5 años para pasar a la primera posición del ranking casi duplicando las exportaciones que tenía Chile Increíble En 2019, Chile exportó 571 millones de dólares mientras que Perú alcanzó los 810 millones de dólares ¡Bárbaro! De ahí fue imparable En 2022, Chile cayó al cuarto lugar con 509 millones de dólares es decir, bajó mientras que Perú alcanzó los 1.350 y 1 millones de dólares En uva de mesa, Chile se posicionó como el principal exportador a nivel mundial hasta el año 2020 Tras esa cosecha, Perú lo pasó aumentando cada vez más la ventaja Hay que darle crédito también, señores, a estos trabajadores peruanos que hacen un buen trabajo y las mujeres son muy, pero muy trabajadoras Yo me he sorprendido en Perú viendo mujeres haciendo taxi mujeres trabajando en micros y es increíble eso O sea, son muy trabajadoras los hombres también y cuando tú le das un trabajo a un peruano siempre lo hace bien, señores Yo tengo una hermana que mandó a un peruano a trabajar allá en República Dominicana en hacerle varias cosas a una casa y lo hizo excelentemente bien, señor En 2015, sus envíos de uva alcanzaban los 690 millones de dólares valor que aumentó a cerca de 1.000 millones en 2020 y a 1.300 millones de dólares al cabo de la temporada 2020 ¡Mil millones! ¡Por Dios! ¿Qué uno puede hacer con eso, señor, eh? 22-2023 La palta es otro producto símbolo en el cual Perú pasó a Chile hace más de 10 años El ranking mundial de los 10 principales exportadores es liderado por México seguido por Países Bajos y en tercera posición Perú La diferencia con los países que lo anteceden es que en estos los envíos de paltas crecen a tasas de 12% y 10% respectivamente mientras los de Perú lo hacen a 48% ¿Sabían que la palta de Perú es como que tiene un relieve? No sé cómo se le llama eso pero lo digo así para que me puedan entender es como que cuando tú le pasas la mano siente como que cositas así y la de República Dominicana es lisa el aguacate de allá es súper liso, señores es increíble, o sea que si hay diferencia entre la palta de República Dominicana y la palta de Perú Chile se ubica en el quinto lugar con una caída de sus exportaciones de 2% Desafíos de Chile Recursos naturales y políticas agrícolas Chile enfrenta desafíos significativos en su búsqueda de mantenerse competitivo en el mercado agroexportador La privatización del agua y la sobreexplotación de los recursos naturales han generado problemas de disponibilidad hídrica y tierras A diferencia de Perú donde el acceso al agua es más equitativo en Chile la explotación irracional de este recurso ha impactado negativamente en la producción agrícola Además, la necesidad de una mayor inversión en tecnología y enfoques innovadores para enfrentar los desafíos del cambio climático también es un factor crítico para la agroexportación chilena Chile ha visto cómo Perú le ha arrebatado el primer lugar La disminución de la superficie plantada en arándanos y otras especies frutales así como la disminución en la exportación de productos como uvas de mesa y manzanas ha contribuido a una pérdida gradual de la competitividad chilena en el mercado Fortalezas y estrategias de Perú Perú ha capitalizado sus fortalezas para consolidarse como un competidor fuerte en el mercado agroexportador La disponibilidad de agua la estabilidad jurídica y las ventajas climáticas han permitido que Perú desarrolle una estrategia de diversificación de cultivos exitosa La apertura a la adopción de nuevas especies genéticas y la inversión en tecnología agrícola han sido elementos esenciales en su crecimiento Además, la búsqueda de nuevos mercados y la expansión de su capacidad de producción a través de megaproyectos de irrigación han permitido a Perú aumentar su cuota de mercado y superar a Chile en productos clave como arándanos, uvas de mesa y paltas Megaproyectos de irrigación y expansión de la capacidad productiva Uno de los elementos clave en la transformación de los desiertos peruanos en zonas de cultivo fértil ha sido la implementación de megaproyectos de irrigación Con la inversión en sistemas de riego eficientes y la apertura de nuevas áreas de cultivo Perú ha logrado triplicar su superficie agrícola y garantizar una producción constante y diversificada Acceso a nuevos mercados y estrategias comerciales La estrategia de Perú no solo se ha centrado en la producción sino también en la expansión de sus mercados Aunque ocho países representan el 71% de las exportaciones agrícolas peruanas existe un amplio margen para la explotación de nuevos mercados en Asia, Australia y otras regiones La apertura a acuerdos comerciales y la búsqueda de oportunidades en mercados emergentes han sido parte integral de la estrategia de Perú para consolidar su posición en el ámbito agroexportador global Impacto económico y perspectivas futuras La rápida expansión de las exportaciones agrícolas peruanas ha tenido un impacto significativo en la economía del país Las cifras récord de exportación de productos como uvas arándanos y paltas han contribuido al crecimiento económico y al aumento de la inversión en infraestructura agrícola La transformación de áreas desérticas en tierras cultivables ha estimulado la creación de empleo y la inversión en tecnología Las perspectivas económicas para Perú son prometedoras en el ámbito de las exportaciones agrícolas Con proyectos de irrigación en curso y una estrategia de expansión continua se espera que Perú mantenga su trayectoria ascendente Sin embargo, enfrentará desafíos en la consolidación de nuevos mercados y la sostenibilidad de su crecimiento La experiencia de Perú ofrece valiosas lecciones para Chile en su esfuerzo por mantenerse competitivo en la exportación agrícola La importancia de la diversificación de productos la inversión en infraestructura y tecnología así como la gestión sostenible de los recursos naturales son áreas clave en las que Chile podría tomar nota El ascenso de Perú como un gigante verde en la arena de las exportaciones agrícolas ha alterado el paisaje tradicional en América del Sur su capacidad para transformar desiertos en zonas de cultivo productivas y diversificar su oferta ha impulsado su crecimiento económico A medida que Perú sigue expandiéndose en el ámbito agroexportador Chile enfrenta la urgente necesidad de abordar sus desafíos de disponibilidad hídrica y competitividad La rivalidad entre Perú y Chile en el campo agroexportador es un recordatorio de la naturaleza cambiante y competitiva de la economía global La adaptabilidad, la innovación y la planificación a largo plazo serán esenciales para garantizar que ambos países puedan aprovechar al máximo su potencial en este sector en constante evolución Bueno señores, un video que deja súper claro cómo va la agricultura cómo va el desempeño de Perú y creo que es increíble señores Este, miren, le voy a ser honesto ya al principio yo no creía que existía una rivalidad y espero que sea una rivalidad sana entre Chile y Perú pero ya yo he visto muchos videos donde los políticos chilenos cuando ven que Perú está avanzando en algo ellos como que le molesta y muchos de ellos dicen Ustedes no ven como Perú nos está pasando con esto con aquello, con lo otro y yo digo, es increíble porque de verdad, de corazón y cualquier chileno que esté viendo este video búsqueme algún video donde usted haya visto algún político diciendo tenemos que ponernos la pila porque Chile nos está superando yo no he visto en realidad a ningún político diciendo eso Ojo señores no estoy diciendo que no puede existir pero yo no lo he visto por eso digo búsqueme un video donde eso pasa pero siempre veo que del lado político no de las personas de Chile no estoy hablando del pueblo chileno estoy hablando de los políticos siempre quieren buscar una rivalidad y siempre están observando lo que hace Perú y diciendo no va a pasar Perú nos está pasando con esto y yo creo que eso no está bien más bien deberían decir que Dios lo bendiga al pueblo peruano porque está creciendo porque como yo siempre repito cada país tiene su momento y ese es el momento del país de Perú puede ser que vuelva Chile a crecer con otras cosas puede ser que Perú baje en otras pero es así señores cada país tiene su momento es como los equipos de fútbol hay un equipo que dura tres años consecutivos ganando y después pierde duró ahí en la gloria y después pierde o le toca otro país entonces uno siempre tiene que aceptar esas cosas con esto que está sucediendo en Perú este felicidades lo veo súper bien veo que están trabajando muchísimo es mejor aplaudir las cosas buenas que está buscando por ahí no sé cosas negativas hice un video también que lo voy a subir más tarde que dice cuáles serán los distritos que la línea 2 del metro de Lima recorrerá entonces felicidades por eso porque vi que está hermoso el metro y nada para que vean ese video también nada mi gente hasta aquí el video recuerden por favor dejar su like recuerden suscribirse y por favor si usted no está de acuerdo con cosas que yo digo déjenmelo ahí en los comentarios no importa para eso es que estamos para aprender escuchar pero siempre con respeto así que ya es tu chave eso es Xeneco Chau 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 Gracias por ver el video.